Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y en este caso os traigo una noticia interesante y que es una noticia positiva y es que se ha anunciado la fecha de lanzamiento del DEX principal de la red de Syscoin. Estamos hablando de Pegasus, que lo tenéis aquí en pantalla y acaban de anunciar que el 16 de febrero a las 12 pm UTC estará disponible para ser utilizado por todos nosotros. Esta hora, para los que sois de España como yo, vendría a ser la 1 de la tarde. Así que nada, aparte de eso, pues tenéis aquí este sorteo en el cual podéis participar y recibir 400 Sys haciendo like y RT en esta publicación. Os la dejaré en la descripción y vamos a hacer un repaso a ver cómo le ha afectado esto a Syscoin. La noticia es de ahora mismo y vamos a ver posibles puntos de entrada. Bueno, estamos en lo que sería la gráfica diaria, en este caso a través de Binance y lo que podemos ver es que Syscoin parece haber tocado este soporte y ahora mismo pues estaría subiendo. Estaría aquí en este punto más o menos en los 0.75, un poquito por arriba 0.76. Ahora mismo la tendencia en el estocástico, por lo menos en el diario, era bajista, ha tenido una corrección desde este punto y la verdad pues que sin ser una corrección exagerada sí que prácticamente pues ha caído un porcentaje importante. Entonces esperamos que con el lanzamiento del DEX vaya para arriba. Sería lo normal. Aún así, tener en cuenta que estamos a día 2, que Bitcoin ahora mismo pues tiene una volatilidad bastante grande y yo como siempre soy muy repetitivo y la verdad pues puede ser que haya gente que diga, a ver, a mí no me interesa estar haciendo compras parciales, pero insisto mucho en eso porque me parece la forma más inteligente de comprar. Hacer DCA, es decir, hacer compras parciales, podéis entrar ahora mismo a mercado y en caso de que baja esta extensión FIBO poner otra orden de compra aquí en punto 68, si baja más pues ir viendo cómo está el panorama, si sigue subiendo pues también podéis comprar e incluso no es descabellado y no es ninguna tontería para alguien que no ha entrado en SISCOIN y que ahora mismo tampoco está seguro, no tiene suficiente liquidez o prefiere destinarla a otros proyectos, entrar el mismo día del lanzamiento, es decir, es totalmente válido. Entrar ese día, ver cómo está funcionando el DEX, aportar la liquidez y a partir de ahí hacer los intercambios para ganar criptomonedas y después ya hacer las inversiones que considera oportunas. Es totalmente válido y ganaréis dinero exactamente igual. Si sois holders de SISCOIN, pues sí que podría ser un buen momento para empezar a comprar más SISCOIN, la verdad. Y si nos vamos a la gráfica de una hora para ver si hay algún tipo de reacción, podemos ver de que por ahora la noticia acaba de salir. Yo creo que prácticamente no se ha publicado en ningún sitio, pero sí que parece que ha tenido una pequeñita reacción. Sí que podría ser que este punto llegase a cruzarse con el rojo y sabéis que cuando eso pasa, pues en principio nos indica que hay una tendencia positiva, pero bueno, ahora mismo todavía es demasiado pronto. Habrá que esperar y en función de eso, pues nada, lo vais viendo y ya tomáis vuestras propias decisiones. Los dejaré los enlaces en la descripción, tanto del tuit del anuncio como lo que sería el DEX de Pegasys. A lo largo de estos días iré haciendo más vídeos de cómo poder participar en esta red, así que no os preocupéis, que yo iré haciendo las investigaciones y cuando salga el DEX, si funciona bien, también tendréis un tutorial, como siempre, explicativo de cómo hacer las reinversiones, estrategia a seguir, los pares que haya, si es que los comunican de antemano, todo lo que siempre os comento lo tendréis, así que no os preocupéis. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle me gusta, suscribiros al canal, activar las notificaciones y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos.